hola chicos bienvenidos a otra clase de artes visuales hoy vamos a poner en práctica los colores primarios y sus mezclas también vamos a ir viendo otros conceptos que van a ir apareciendo sobre la marcha para aplicar estos colores voy a realizar un muralcito para comenzar la obra lo primero que hay que hacer es separar los colores en diferentes recipientes también podemos mezclar los colores para obtener otros como el amarillo y el azul para obtener verde el amarillo y el rojo para obtener naranja y azul y rojo para obtener violeta estos colores son denominados colores secundarios antes de comenzar a aplicar la pintura previamente realizó un dibujo a lápiz este dibujo va a ir apareciendo una vez que vaya pintando todos los sectores para este mural realice el dibujo de un mandala un mandala es una obra que está compuesta en su gran mayoría por figuras geométricas estas figuras geométricas se dibujan alrededor de un círculo o de un punto este tipo de dibujos podemos relacionarnos con la simetría radial la simetría radial es aquella en donde las partes giran alrededor de un círculo o una rueda como pueden ir viendo los colores que fue aplicando hasta el momento no podemos relacionar con el concepto de colores cálidos es decir aquellos colores que nos relacionamos con el calor o que nos da una sensación de calor es así que el amarillo el rojo el verde amarillento y el naranja son colores cálidos el rojo nos transmite una sensación de calor al igual que el fuego el amarillo lo podemos relacionar con el sol y el verde amarillento tiene una aplicación de verde y amarillo en su composición y es por eso que también lo podemos asociar con los colores cálidos estos colores nos da una sensación de armonía ya que se relacionan entre sí podemos ir combinando los podemos darle volumen aclarando oscureciendo y así ir realizando esta pintura a medida que la obra fue avanzando fui aplicando otros colores uno de ellos es el azul que es otro color primario en este caso es un color frío ya que lo podemos relacionar con el frío no da esta sensación al asociarlo con el agua o con la nieve al ir aplicando los colores va apareciendo nuestro mandala podemos jugar con nuestra imaginación y darle detalles según mejor nos parezca estos detalles se van rigiendo a través de patrones que se van repitiendo para darle un mayor realce a esta obra yo fui delineando con blanco y con negro lo importante para realizar una obra como esta e ir jugando con nuestra creatividad ir imaginándonos los detalles ir aplicando formas colores líneas y todo lo que nosotros vayamos aprendiendo en las diferentes clases en esta clase pudimos observar cómo ir aplicando los colores primarios y secundarios generando volumen con blanco con negro y también dándole detalle ir viendo cómo las formas y las líneas pueden crear una obra de arte espero que la obra que realizamos hoy le haya inspirado para realizar sus propios mandalas y pintar los rincones de su hogar nos vemos la próxima y que disfruten del arte ¡Gracias! ¡Gracias!